Gracias, Ferran. Buenos días. Yo también quiero agradecer en nombre de Viesgo la invitación de Funseam a participar en este evento. Y antes de empezar a hablar del tema que me digo, a que son redes inteligentes e interacción con clientes eléctricos, me gustaría hacer una breve referencia a uno de los retos del sector energético, que seguramente se comentará menos de otros retos, o diría a lo mejor de otros objetivos que tenemos en el sector energético, porque se habla, por supuesto, del reto de la descarbonización y de cómo hay que introducir energías renovables, eficiencia energética, pero hay uno que está en todas las políticas que se diseñan, pero que muchas veces no se menciona, que es el reto de la electrificación. Y cómo tenemos que ir transformando el sector eléctrico hacia un sector, el sector energético, hacia un vector que redundará también en la descarbonización. No solamente porque necesitamos descarbonizar, sino también porque redundará también en la mejora de la calidad de vida, por ejemplo, en las ciudades, vehículo eléctrico, pero no solamente vehículo eléctrico. Estamos hablando también de electrificar el transporte por ferrocarril, electrificar otros usos de otros combustibles en el sector de la edificación y es una de las grandes palancas que tiene el sector energético para descarbonizar. Es verdad que requiere mucho apoyo político, requiere mucha política industrial, requiere mucho apoyo de las administraciones públicas, requiere mucha concienciación social, pero desde luego es uno de los vectores que o tratamos de impulsarlo o desde luego el reto de la descarbonización tendrá más dificultades si no se implementa. Y pasando al tema que me ocupa de redes inteligentes y interacción con clientes eléctricos, a mí me gustaría, antes de definir lo que son las redes inteligentes, nosotros desde Viesgo lo que pensamos es que es la tendencia a la que tenemos que llegar en un mundo en el que está en transformación. Desde el lado de la oferta, no solamente es el tema de cómo ha cambiado el mix energético y cómo tenemos nuevas tecnologías que antes no teníamos y cómo ya nadie piensa en implantar tecnologías que hace 10 años se implantaban de forma masiva. Hoy nadie piensa construir en España centrales de carbón, centrales de ciclo combinado, por supuesto estamos hablando de otro tipo de tecnologías, pero estamos hablando de otra concepción del lado de la oferta. Hace 20 años existían unas pocas centenas de unidades de generación en el sistema eléctrico. Hoy en España hay 68.000 unidades de generación. En Italia estamos hablando de 300.000. En Alemania el orden de magnitud debe ser del millón de unidades de generación. Eso cambia completamente el panorama de cómo se gestiona una red y cómo se gestiona la operación de los sistemas de transporte y distribución. No solamente estamos hablando del mix y del número de unidades, sino también estamos hablando de qué tipo de tecnologías son. Mencionaba antes Alberto que son tecnologías intermitentes, ya hablando de si son gestionables o no, son tecnologías intermitentes y, por tanto, también la operación de los sistemas cambia radicalmente. Y una característica fundamental del lado de la oferta es que está presente en todos los niveles de tensión. Antes no. Antes teníamos solamente el sector de transporte que se encargaba de gestionar en gran parte la operación del sistema de generación. Hoy tenemos instalaciones en todos los niveles de tensión, con cambio de flujos de energía, con unos programas muy variables en el tiempo que requiere que los operadores se adapten de forma muy rápida a los cambios en esta programación. Por el lado de la demanda, pues, ¿qué les voy a contar? Ahí lo tienen en la diapositiva, los cambios que hay, ¿no? Clientes que son cada vez más sensibles a precios, clientes que moderan y que quieren moderar su consumo, clientes que se van a poder agrupar para consumir de una manera diferente a como consumían, clientes que van a poder instalar autoconsumo, a pesar de que la regulación hoy le pone trabas, no cabe duda que ahí tendremos un gran desarrollo. Programas de gestión de la demanda. El vehículo eléctrico que cambia no solamente los programas en el tiempo, sino también en la ubicación de donde el operador del sistema va a tener las cargas en el tiempo. Es decir, las redes inteligentes al final lo que son es la evolución natural de que tenemos que poner en conexión la oferta y la demanda en un sistema que ha cambiado completamente con respecto a como era 20 años. Entonces, si nos vamos a la definición de lo que para nosotros son redes inteligentes, yo he estado mirando las definiciones que hace la Agencia Internacional de Energía, Comisión Europea, diferentes organismos internacionales y el MIT de Massachusetts, que quizá lo resume de forma más sencilla, ¿no? Que es la inteligencia dentro de las redes, es el uso extendido de nuevos sistemas de control, de comunicaciones y de sensores en todos los niveles de la red eléctrica. Es decir, no hay que construir nuevas redes. Son las mismas redes que tenemos, pero con un nivel mucho más extendido de tecnología dentro de ellas, ¿no? ¿Qué dicen los gurús que existen en el mercado sobre qué futuro tienen las redes en el futuro? Pues ahí lo tienen. En el año 2012 la imagen muestra el EBIT, el beneficio antes de intereses impuestos del sector eléctrico en Europa por niveles de… por cada uno de los sectores y las expectativas que hay en el año 2020. Y se ve como el sector de la generación convencional, la expectativa es que sufra un descenso considerable. Esta diapositiva es de hace uno, un año o dos años, ¿no? Si hoy se hiciera posiblemente el descenso que se espera sería superior. ¿Cómo se ve que las renovables siguen teniendo un futuro importante, un futuro brillante? Y se ve como las redes de transporte y distribución tienen una subida de aproximadamente el 25% en la expectativa de negocio. Pero lo más importante, y es lo que yo quería conectar con el tema de los clientes eléctricos, es que el cliente y todas las actividades que tienen que ver con el cliente son las que más perspectivas de desarrollo y de rentabilidad tienen en el futuro. Y quería mostrar esto precisamente porque muchas veces hablamos de redes inteligentes y las empresas, cuando lo hablamos, lo hablamos sobre las ventajas que va a traer para la operación, las ventajas que va a tener para las redes. Pero el cliente, lo que nosotros entendemos, es que no va a estar dispuesto a pagar por unas redes inteligentes que sean más caras que las actuales si no obtiene beneficios de ellos. Todas las redes inteligentes y el desarrollo de innovación tiene que estar orientado a los clientes. Voy a poner algunos ejemplos, me van a permitir que haga ejemplos de la experiencia de Viesgo en la implantación de redes inteligentes porque es lo que más cercano tenemos y cómo le aporta valor al cliente. Nosotros en Viesgo llevamos prácticamente poco menos de 10 años implantando contadores electrónicos en España. Somos pioneros en la implantación de contadores electrónicos. En nuestra red de distribución prácticamente todos los contadores disponen de un contador electrónico instalado e integrado dentro de la red de distribución. Y lo que nosotros vemos es que ya aporta ventajas a los clientes. Es decir, no es, por supuesto, reduce los costes operativos de un operador de distribución, pero eso no es suficiente. No le podemos cargar un 40% más de ese coste del contador al cliente si el cliente no percibe las ventajas. Y os voy a poner los ejemplos de las ventajas. En cambios de potencia. Cuando un cliente solicita reducir la potencia, pongamos de 5,7 kilovatios a 3,4, lo estamos haciendo en tres horas de media. Desde que lo solicita hasta que se le concede y el contador electrónico tiene ya registrado el cambio de potencia. La regulación da 15 días para hacerlo a los distribuidores. Cambio de tarifa. Un cliente quiere pasar de la 2.0 a la 2.0H o de la 2.0 a la 3.0. Lo estamos haciendo en un periodo de tres horas. La regulación da 15 días. La baja de un suministro. Un cliente quiere dar de baja una casa porque la ha vendido, porque no la habita. Lo hacemos en tres horas y la regulación le impone un plazo límite al distribuidor de 15 días. Las altas remotas. Un cliente compra una casa y quiere reconectar el suministro. Dos horas y media. Cuando la regulación le da cinco días. Es decir, la tecnología cambia completamente la percepción que un cliente puede tener de su distribuidora y la regulación está yendo mucho más despacio. Y ahí hay gran espacio para la regulación, para evolucionar de acuerdo a la tecnología. Entonces, nosotros creemos que efectivamente el cliente tiene que beneficiarse del servicio tecnológico, pero no solamente quería hablar de cómo el cliente se beneficia, sino cómo la operación también se está beneficiando de la implantación de nueva tecnología en las redes eléctricas. Para que se hagan una idea, los que no conocen o no están muy familiarizados con quién es riesgo en distribución, somos la cuarta distribuidora de la electricidad de España. Estamos presentes en cuatro comunidades del norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Y nuestra red de distribución tiene dos características. Es muy dispersa. Tenemos el 10% de las entidades de población del país, el 4% de la superficie, pero solamente el 2% de los clientes. Es decir, es una red que es tremendamente dispersa, pero la característica más importante a la hora de operar es la elevadísima penetración de energías renovables en nuestra red. Quizás es un caso único en Europa. En comparación con potencia instalada de renovables en nuestra red y la punta de demanda en España estamos a uno a uno. Es decir, la punta de demanda es prácticamente equivalente a la potencia instalada en renovables. En el caso de riesgo, esto supera el 2,5% del 250%. Es decir, tenemos casi 3.000 megavatios instaladas para una punta de potencia de unos 1.000 megavatios. Eso ha cambiado completamente cómo vemos y cómo operamos la red. Ahí lo pueden ver en la parte de la derecha de la diapositiva. La línea gruesa es nuestra demanda de electricidad. Lo que está sombrado en color rojo es los aportes de electricidad que vienen de la red de transporte y otras redes de distribución y lo que es sombreado es la generación interna que tenemos en nuestra red de distribución. Eso ha cambiado completamente la concepción y la operación de la red. Red eléctrica hoy nos ve a riesgo de distribución como un generador de electricidad. Han cambiado los flujos totales que tenemos en la red de distribución. Actuamos como un generador. La línea que estaba diseñada en su momento para operar de un lado al otro está operando a lo mejor en los dos sentidos son el lado contrario para el que diseñó y requiere unas necesidades de operación, de programación y una implantación de tecnología muy grande. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo estamos operando la red en condiciones de funcionamiento muy estrictos. Operación dinámica de la red. En una zona del territorio como la nuestra, donde se instalan muchos parques de generación eólica en la red, la línea de evacuación normalmente es común. Por razones medioambientales no puede hacer cada parque una línea de evacuación a la subestación del transporte porque medioambientalmente es imposible. Entonces, lo que se busca es una solución de una única línea de evacuación. La capacidad de la línea normalmente no es igual a la suma de las capacidades máximas del parque eólico. Lo que quiero decir es que cuando sopla mucho el viento la línea está limitada y hay lo que se llama vertidos, que es que se corta parques eólicos que no pueden producir. Con la tecnología de operación dinámica lo que estamos haciendo es, aunque la capacidad de la línea que está basada en la temperatura de la red está limitada por el reglamento electrotécnico, cuando sopla el viento y, por tanto, cuando hay mayor evacuación, también la línea se refrigera más. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite homologar esas líneas eléctricas de forma muy estricta y cumpliendo con toda la legalidad, pero monitorizando, implantando tecnología que detecta cuál es la temperatura de las redes, que monitoriza cuál es la perspectiva de recurso eólico en las próximas horas, le podemos dar unas consignas a los parques eólicos que superan con creces la capacidad que daría el reglamento electrotécnico de baja tensión, que requiere mucho desarrollo tecnológico, requiere desarrollo legal, requiere homologaciones expresas en cada una de las comunidades autónomas para las líneas, pero lo que hace al final es mejora la operación, reduce costes y evita inversiones que de otra manera habría que incrementar en la capacidad de las líneas y, sobre todo, mejora de nuevo en la experiencia de los clientes, en este caso los clientes eólicos y la operación del sistema que de otra manera tendría que comprar energía mucho más cara. No estamos hablando de incrementar un 10% o un 20% la capacidad de la línea, ahí lo ven en la línea verde, es la capacidad real de la línea según el reglamento electrotécnico y lo que estamos hablando es de duplicar, estamos hablando de que la operación dinámica permite prácticamente en algunos casos duplicar la capacidad que tiene esa línea. Y esto que estoy hablando, que ocurre hoy en la media y la alta tensión, el futuro y como vemos nosotros que va a venir el despliegue tecnológico va a ser en la baja tensión. La baja tensión de los distribuidores ha sido la que tradicionalmente ha sido la que menos tecnología ha recibido. Por no saber, no sabíamos ni por dónde circulaba la baja tensión en nuestras líneas de distribución. Hoy ya está inventariada y lo que esperamos es que toda la implantación de nueva generación, sea cual sea, fotovoltaica, de microgeneración, de autoconsumo, va a requerir mucho más despliegue tecnológico en la baja tensión. Y aquí sí que me gustaría hacer una breve mención al autoconsumo. Se nos acusa a veces a las empresas eléctricas de estar en contra del autoconsumo. Desde Viesgo creemos que es todo lo contrario. Cuanto más autoconsumo aparezca y cuanto más excedentes de energía aparezcan en la electricidad, en el sector eléctrico, más va a ser necesaria la red y más va a ser necesaria la existencia de redes y de redes inteligentes y de tecnología en la red. En definitiva, lo que quería comentar es que nosotros no sabemos por dónde va a venir el futuro si el primer despliegue o si las tecnologías disruptivas que van a venir van a ser el almacenamiento, va a ser la fotovoltaica, el autoconsumo, no sabemos. Lo que estamos haciendo es preparar todas nuestras capacidades para que, sea cual sea la nueva tecnología que venga, ser capaces de estar adaptados en un entorno que sabemos que va a ser cambiante. La operación avanzada de la baja tensión que he comentado, la gestión y el control de las pérdidas. Los contadores dan una gran capacidad de detección de fraude y de control de las pérdidas en la red de distribución. La existencia de centros de transformación inteligentes también a nivel de baja tensión y la operación dinámica de la red que he comentado, pues son áreas donde estamos desarrollando nuestra actividad. Quería volver a hablar de los clientes, pero puesto que también el ministro ha mencionado el tema del almacenamiento y Alberto ha hecho referencia, quería hacer una pequeña referencia al almacenamiento. Desde el punto de vista de un operador del sistema, sea de transporte o de distribución, el almacenamiento, no cabe duda de que tiene una viabilidad técnica fundamental. Es una de las cosas, junto con las interconexiones, que mejor ayudan a gestionar los sistemas de redes. Pero esa necesidad técnica hoy requiere solucionar un problema que es económico. No estoy hablando del bombeo, es aplicable al bombeo, pero si aparecies una nueva tecnología de almacenamiento sería igualmente aplicable. El almacenamiento hoy se basa económicamente en la diferencia de precios de pool. Almacenar energía cuando el precio de pool es barata para poder evacuarla cuando el precio de pool es alto. Con la implantación masiva de tecnologías renovables lo que ha ocurrido es que esas diferencias de precios se han igualado. No existe hoy prácticamente viabilidad económica para un almacenamiento operando solamente en el precio de pool. La reflexión es, si queremos que algún día esa viabilidad económica aparezca, se debe pensar en qué esquemas de remuneración tiene que tener el almacenamiento en el futuro, sea cual sea la tecnología de almacenamiento de la que estamos hablando. Acabo ya. Sobre los clientes, es evidente que lo que he comentado, nosotros creemos que toda la tecnología tiene que ir hacia la línea de empoderar al consumidor. Habrá clientes que van a exigir muchísimas cosas de los suministradores, muchos productos y que está cambiando la forma de consumir energía. Desde Viesgo creemos que el Big Data y toda la aplicación de tecnología también desde el lado del suministrador va a tener que ser fundamental y en ese aspecto estamos desarrollando nuevas actividades y nuevos productos muy personalizados. Me gustaría comentar un producto que tenemos que nos gusta mucho enseñar porque creemos que es innovador y que va en la línea de utilizar esa tecnología en la casa de los clientes es la app para móviles que hemos diseñado. Hoy todos nuestros clientes de Viesgo que tienen instalado por parte del distribuidor, el que sea, donde tenga su casa el cliente, un contador horario, son capaces de ver en cada hora cuánto cuesta el kilovatio que han consumido. Es decir, si tenemos un cliente que quiere saber ayer a las cinco de la tarde cuánto le costó el que se pusiera la lavadora, lo puede saber en cada hora a partir de la curva de carga que aporta la tecnología que tienen los distribuidores en su casa. Creemos que esa es la evolución natural que tiene que tener la tecnología en el suministro. Y nada más. Nosotros, por conclusión, creemos que las inversiones hoy en redes tienen que venir por el lado de la tecnología. Son inversiones que al final van a evitar costes y que van a evitar inversiones mucho más caras. Creemos que el distribuidor no solamente tiene que implementarlas, sino que tiene que permitir que esa tecnología esté al alcance de todos los consumidores. Y desde luego toda la información que pueda recibir el consumidor va a ser clave para que este pueda ser el centro de gravedad del nuevo sistema energético. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Y además, está bien, Carlos. Gracias. 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 Gracias.